Hola, le voy a ocupar la casa a Sofía Sofía se fue a vacaciones con la familia de Gonzalo Y yo voy a ir a su casa A instalarme En realidad es a cuidar a Bubba, su gato Pero vamos a ocuparla en la casa Así que me estoy yendo para allá Son las... Me acabo de levantar No pretendan mucho de mí en este momento Son las 11 menos 10 Me cambié y vamos a ir En colectivo Porque mi papá no está Nada, nada, los siguientes no me los lavé Un espécimen durmiendo Dos espécimen durmiendo Tres espécimen durmiendo En una misma habitación Va, comedor No sé, estoy muy adormida Y probablemente como estoy tan dormida Me tome otro colectivo O le diga cualquier cosa O me baja en cualquier lugar O sea, es la primera vez que voy a ir en colectivo A la de Sofía Siempre me llevo papá O sea, siempre supe que había un colectivo Que me dejaba literalmente en la puerta O no sé si en la puerta Pero muy cerca Igual voy con la aplicación Que me dice el tipo Dónde me tengo que bajar Así que si me bajo mal Soy una tarada Pero bueno Me estoy mirando Mi pelo no me lo peiné Dormí con esto peinado Y así me lo levanté Y así voy a ir Porque sinceramente me chupo un huevo Ah, me hago pis El ruido del agua Me está haciendo mal Bueno, pero nada Ahora sí Let's go to the Sofía Vieron es house A ocuparla Y espero no perderme en el colectivo Llegué Sofía Sofía Voy a cuidar a tu queridísimo gato Que tanto me ama Hola, buba ¡Haitate! Hoy te cuido yo, mamá huevo Y bueno, no sé Igual qué voy a hacer Porque No hay nada para comer Y me debería ir a comprar A las mediodía Y tengo hambre Encima el horno acá El horno no Digo, la cocina No la puedo usar Porque Ay, me mareé Piensen que yo no desayuné Vamos a fijarnos Qué tiene esta chiva para comer Qué ha dejado Sofía Glone Para la queridísima Cookie de YouTube Que le va a cuidar El putísimo gato Exactamente Nada No, a ver Ay, unas galleticas Ay, esas son las terapinas Que le gustan a Gonzalo Unas donsaturas Eso básicamente Bueno, estamos complicados Yo les juro que me reverían unos fideos Unos capelletini ¿Qué pasa? Acá funciona mal el horno La cocina Porque si se prende la cocina Si prendo el gas Si me prende el horno también Y tengo que prender y apagar la La térmica Creo que se llama la térmica No, no es la térmica Bueno, no importa El piripicio que está en la pared Sobre el horno y el gas Y todo eso Bueno Lo tengo que prender y apagar Y mamá me explicó como se decía Pero yo sinceramente no le presté mucha atención Así que Después le preguntaré a Sophie No sé Pero Pero bueno, no sé Tengo hambre Así que vamos a Afanarle Unas Unas pepas Vamos a robar unas pepas Les voy a contar Ah, pero hay otras Y no voy a comer las terapinas Porque estas sí que son las peores que me gustan Así que se las voy a dejar Para cuando vuelva de viaje Me voy a comer la otra marca Ah, y hay una sortida Prefiero la sortida Toma tu agua Bueno, me voy a comer esto ¿Saben que me gestieron en Tik Tok Porque no tengo tetas? Porque ¿Alguien que quiere un bowl? ¿Dónde hay un bowl? ¿Un bowl? Acá Hice un baile tipo El de Y en el baile la gente se agarra las tetas Y yo encima le puse un top El cual literalmente se nota que no tengo tetas Pero ¿Qué sé yo? Es un top Normal Y todos los comentarios son Suspir y andalos comentarios O O puertitas O me dicen plana Los peores comentarios Y esto se los voy a decir Por si los hacen Dejen de asarlos Porque son horribles Y duelen más que alguien que me diga Sos una plana de mierda Son el Amo El autoestima que tiene esta chica Amo lo segura que es de sí misma ¿Pero qué sabés si soy segura? Solamente me lo está diciendo Porque me está viendo plana Dejen de hacer esos comentarios Porque son peores que los que hatean Porque es un hate Pero disimulado Es como Estoy quedando bien con la sociedad Porque estoy defendiendo a esta chica Pero le estoy diciendo plana de mierda Diciéndole Que porque se puso un top Por ser plana Soy segura de mí misma Dejen de hacer esos comentarios Porque son re dolorosos Eso sí que duelen Nosotros no O sea Hay hombres que me ponían ¿Es hombre? No Mateo De 12 años No soy hombre por no tener tetas Tetas van a ser las que no vas a ver en tu polla Si seguís comentando esas cosas Pero bueno No importa Y las estoy diciendo sí Yo voy a dejar más feas Sofía Que estará haciendo mi hermana En mi casa ¿Dónde tiene gomita esa chica? ¿Dónde hay un bote? Me voy a quedar a dormir Encima que me voy a Ser literalmente una pupa Por todo un día Y me voy a quedar a dormir Pero ahora Me voy a poner a ver Alguna serie en su tele Comiendo galletitas Mientras pupa No se mande ninguna cagada Ni cague Porque le tengo que limpiar la cacashu Vamos a comer Ok Perdón Sufi Si estás viendo esto Pero necesito cagar Me dieron ganas con esas galletitas Así que vamos a estrenarlo Y al baño Como estoy aburrida Vamos a revisar los cajones azules Ya gonza Si encuentro algo raro Disculpen Estoy aburrida Y siempre que voy Tipo a Ay cuánta copada Siempre que voy a tipo Casas ajenas Y tengo la oportunidad Reviso cajones Disculpen Es un talk Que tengo Más en los baños igual En las habitaciones No porque me parece muy personal Y tengo miedo también De encontrar algo Que no quiero ver En habitaciones Pero en baños Si claro Casi siempre Para no decir siempre Pero no importa Vamos a revisar los cajones De la pieza de mi hermana Me parezco renan acá No importa Vamos Ay ¿De qué lado duerme Sofi? Yo supongo que de este Porque este tiene un unicornio rosa Y no creo que Gonzalo tenga Un unicornio rosa En su mesita de luz Así que el de Gonzalo No lo voy a abrir Aunque tengo muchas ganas Pero no lo voy a abrir Voy a abrir el de Sofía Porque el de Gonzalo Me parece muy personal Vamos a ver Que tiene Sofi En su mesita de luz Tiene Una tapa ojos Tiene Uh Estas cosas Estos cosas Son repiolas Es para ordenar los cables O sea No ordenarlos Sino que pasen los cablecitos Estos cosas Soco Porque después le digo Cosotroco Y me bardean Soco Es lo mismo Pero se entiende ¿Qué más tiene? Tiene un libro ¿Qué te haces la culta? Sofía No leíste un libro En toda tu puta vida Este es el típico Que se compraban mis amigas Que yo nunca Yo nunca fui a leer Pero si hubiese leído Este me lo hubiese comprado Porque era el que se compraban Todas en las ferias De los libros De las El colegio de primaria Este tipo De libros Así de caos Y cosas así Re juveniles No sé de qué se trata igual Pero supongo que estaba juvenil Y se llama caos Y había una adolescente Es caótica Ay Sofía Tenés una bauquita mordida Abierta ¿Hace cuánto estará esta bauquita acá? No quiero ni saberlo ¿Se olvidó el cargador? Ah, tiene dos cargadores Bueno ¿Qué es esto? Es un sobre Parece importante No sé si debería leerlo Pero vamos a leerlo O sea, no en voz alta Por si es algo muy importante Pero tiene un sobre Y lo tiene en su mesita de luz Así que debe ser re importante Ah, no Es una factura ¿Qué? Sofía, te gastaste 22 mil pesos en ropa Sofía, sos una psicópatra Hay un coso que tipo De hice vestido De no sé dónde Ah, y por ahí Es un regalo para mí Es una sorpresa Por cuidar al gato Y me está haciendo una sorpresa Después acá abajo Porque acá hay un poquito más Hay un celular Que es el que no usa Miren esta gente, boludo Que tiene un iPhone 12 Pro Max Y un iPhone 11 que no usa Después que tiene Uh, lentes de sol Los lentes de sol A mí me quedan Asquerosamente feos Porque tengo cara Redonda Y chiquita Y los lentes de sol Menos este estilo de lentes Que está de moda, ¿viste? Quedan como el orto Quedan muy mal ¿Qué más tiene? Una caja de pañuelos Y un control remoto Vamos a seguir Abriendo cajones Acá tiene ropa Entonces no lo voy a ver Uh, otros lentes de sol ¿Cómo me quedan? Como el orto ¿Qué más tiene por acá? Un candado ¿Qué tenemos en el baño? En el baño ¿Qué hay en el baño? Toallones, toallas Uh, esta vincha Esta vincha es como de Maddie, ¿no? Es más, seguramente se las la compro por eso, Sofí Porque es como la de Maddie De euforia, por si no saben Uh, vinchitas Tintura Pero no me voy a teñer No le voy a hacer un desastre a Sofí En la casa ¿Qué más hay? No hay nada interesante Sofí, aguarda cosas interesantes En los cajones Que me quiero divertir un rato Acá hay muchas maquinitas Se ve que usan bastantes maquinitas Aires odorantes ¿Qué es esto? Agua micelar Jabones Porque tienen mucho de todo Hoy fueron mayoristas Y compraron cosas, chicos Interesante Nada Vamos al otro baño Mmm, en este baño es muy recolor ¡Oh! ¡Qué chuchi! Es un cepillo con forma de unicornio ¡Ay! ¡Ay, pero por Dios, Sofía, saca de los pelos! Bueno, después perfumes Que no los voy a probar Porque tienen pinta de ser caros ¿Y acá qué hay? ¡Uh! Acá hay pastillas Esto es droga, chicos Esto es para el inodoro Y lo estoy tocando con mi mano ¡Ew! Este es un cepillo Que me lo compré en mi casa Y cuando Sofía se mudó Me lo echó Guantes de látex Para meterse un dedo en el culo Ay, curita de Hello Kitty Sofía, te voy a robar un par Que son recutes Y yo quiero Después te compré más ¡Miren qué chuchuchu! Se la voy a robar Y antes de que me comentes No seas una hermana hermana Ya estás, me recomiendo Por cuidarle al gato Al gato que está durmiendo igual Que no me pide comida No me pide agua No me pide nada de ese gato Mmm, me van a robar Como buba no me da bola Y estoy aburrida Y me agarro hambre Voy a pedirme comida Me voy a pedir un Mac Vamos a ver Mmm Ay, el Rappi me vigila Me dice Porque yo tengo mi dirección Y me dice Mmm, parece que estás un poco lejos De tu dirección Vamos a buscar McDonald's Me voy a pedir mis favoritos Nuggets, Mac Combo Grande Papas fritas grandes Sprites sin azúcar 930 pesos Más envío Y apagar Ah, se me ha apagado Una cosa rara 1063 El restaurante está revisando tu pedido Yuppi Me llegó la comida Lo bueno de esto Es que Pidiendo comida No voy a tener que lavar Un puto plato Ni un puto vaso No sé dónde ya guardan Sus individuales Desde la mesa Así que Me voy a poner una polla vaso Por lo menos Mira que cada vez me haya venido todo Tengo mi Sprite Y tengo mi comida Tengo más que decir Que me llegaron mis patitas Mis patitas Con mis papitas Yuppi Bueno, estoy comiendo Me puse a ver Call Me By Your Name Que es una película que ya vi Que me parece una muy linda película Y abrí el Netflix Que estaba el de Gonzalo Y estaba como que Tipo Volver a ver O seguir viendo Y dije La voy a volver a ver Mientras como Así que nada Estoy comiendo Viendo Call Me By Your Name En el Netflix De Gonzalo Bueno, estuve todo este tiempo Escuchando música Tipo Tengo un grave problema Me queda así Pero bueno No importa Después le pregunto a Sofía Hay ruidos Va a parecer que Tipo Traje a alguien Pero no Estoy en Discord Algunos lo conocerán Famoso Fakonda Son las 6 y 40 Tipo En sordesor Así no escuchan Ningún ruido raro Porque parece que Vieron Traje un chiquilino No, no traje a nadie Estoy completamente sola En esta casa Pero bueno No sé qué hacer Especialmente Vine a cuidar al gato Chicos Pero el gato No salió ni para comer Ni para cagar De su casita Siento que me tiene miedo Porque tipo Ayer vino mi mamá Y me dijo Mi mamá Que tipo El gato Estuvo con ella Durmió con ella Estuvo con ella Chicos El gato no sale No salió en todo el día Ya intenté Tipo Poner mi mano Y hacer la mimos Pero me mordió Ah Y ahora te haces el buenito Hijo de puta Ahora te hago mimos Y sí que eres mimos Hice exactamente Lo que estoy haciendo ahora De una forma Muy poco brusca Para que no se asuste Ni nada Y me mordió Y ahora si es el buenito Qué forro Cómo te gusta la cámara Bubá Cómo te gusta la cámara ¿Qué es esto? No sé ni qué voy a cenar Porque no puedo cocinar Y no me voy a pedir maca Y realmente no sé Qué voy a cenar Y no me traje pijama Así que le voy a tener Venir a robar ropa a Sofía Pero bueno Vamos a cambiarle las cosas De lugar a Sofía Boludeces Igual que en este video Seguramente Sofía lo ve Va a decir Hija de puta Le voy a cambiar cosas Insignificantes de lugar Ejemplo Le voy a poner Esta piña Se la voy a poner Al lado de Este hermoso arbolito Mini arbolito Le voy a cambiar Una flor Y esta flor Se la voy a poner acá Y esta Se la voy a poner Se la voy a poner acá Ahí está A Gonzalo no Porque siento que Gonzalo Se reestresa con esas cosas De que le cambie las cosas del guard Pero a Sofía No tanto Voy a poner este unicornio Se lo voy a poner a Gonzalo Ahí Así Esas boludeces Para estresarlo un poco Y decir ¿Con qué necesidad lo hizo? Y es que estoy aburrida Estoy muy aburrida No sé Pero lo que sí Tiene un Sofía tiene un felpudito Tan suave Yo voy a dormir acá Miren lo que es esto Miren lo que es esto Por Dios Yo voy a dormir acá Esto es espectacular Esto es genial Los almohadones También son suaves Boludo Esto es completamente Genial Igual por Lástima No hace frío Porque saben lo que es dormir acá Y miren como me ve Boba Chicos Este gato me odia No sé si se va a ver Como me está observando No me odias gatito No me odies No te hice nada malo Nunca en mi vida ¿Por qué me miras así? Como una estatua Me das miedo ¿No querés ir a comer? ¿No querés ir a cagar? No, mejor no cagues Así no lo tengo que limpiar Me da miedo Me da mucho miedo Otra cosa que me gusta De la casa de Sofía Es el espejo Es tipo muy bueno Aunque me hace más petisa De lo que soy Pero qué sé yo No sé Me levanté la cama Y este señor estaba ahí Me das miedo Boba Si soy sincera Me das miedo Pero Te tengo que cuidar Te quejas Y ni siquiera te toqué Hola Hoy dormimos juntos Y vos dormís todo el día Así que me vas a romper Las pelotas toda la noche Pero me agarro hambre Así que me voy a cocinar Unos fideos Voy a fijarme Qué fideos tiene Esta señora Ok, pensé que tenía Cappellettini Porque había visto Un paquete verde Pero se ve que no son Cappellettini Así que Me voy a hacer fideos Uuuu Tiene tirabujones De sabores Así que Me voy a hacer eso Pero primero Tengo que sacar Los materiales Vamos a sacar Un colador Y la olla En la que vamos a usar Nuestros riquísimos fideos Voy a poner El agua en la pava Que tiene agua Andás a ver A supongo que está Esta es agua Así que vamos a tirar ¿No? Esto seguirá teniendo El mismo problema Que tuvo cuando Cuando la usé No sé si se acuerdan Que me explotó La canilla A mí No sé cómo funciona Esta pava Pero bueno La voy a llevar Agua Agua No sé si se acuerdan Que me explotó La canilla Pero bueno Vamos a hacerlo Suavecito Por si sigue teniendo El mismo problema De que no quiero Que me explote La canilla otra vez Y vamos a poner A hervir el agua Mientras intento Prender esto Prender Esta Que esta Es esta Al máximo Me dijo Sofía Y que se tiene que poner Naranja Si se está poniendo Naranja Uy pero sale un calor Y me voy a hacer fideos Me preocupaba Porque estaba saliendo Mucho olor a gas Y yo dije Bueno Debe ser Que el horno También se prende Pero todo eléctrico Y yo le pedí Le pregunté a Sofía Y tipo Yo normal Que salga mucho Olor a gas Y no me contestó Así que esperemos Que sea normal Pero nada Ya tiré los fideos Bubba Te vas a quemar las patas Bubba Investigar Que coño Estoy haciendo en su hogar Perdón Bubba Que te moleste Te tengo que cuidar Te tengo que dar comida Y agua Perdóname Pero nada Estoy haciéndome los fideos Así que espera Ay no tomé el tiempo A eso Fía me dijo Que no Que es todo eléctrico Que tipo No puede haber olor a gas Pero chicos Les juro que hay mucho olor a gas Va a explotar toda la casa Pero bueno Le cambié el agua Bubba Y tipo Le traje el soco troco Acá Que le tenía que cambiar el agua Y se subió Y empezó a tomar desde ahí Así que tenía mucha sed De agua fresquita Pero Tengo que sacar los fideos Se hizo a la hora ¿Dónde le pongo la manteca? Porque tengo miedo A rallarle la olla Ay tengo que lavar Ah no Que paz Bueno ahí están Los fideos Ya ven acá Y acá le voy a poner La mantequita Que yo Los como con crema Pero esta chica No consume crema Y no No hay crema en esta casa Pero está bien Se fue de viaje No tiene que dejar lácteos En la heladera Bueno no sé Me estoy mezclando Con un cuchillo No quiero gastar cosas Porque no tengo ganas De lavarlas Bueno estoy poniéndole manteca Me voy a comer los fideos A ver que estoy comiendo Mis fideitos Y me puse a escuchar música Así que Chill Amigo Boba como durmió todo el día Claro Se despertó ahora a la noche Me está atacando Es un forro Ahora lo viene así Pero hace un segundo Estaba en el piso Me estaba muriendo Ahora se me refriega Ay que hijo de puta No Ahí me acabó usted No 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 Salí Es un forro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah no Sofía Soy buena No No Salí Tengo miedo Tengo miedo Me está atacando Me está atacando Me persigue Tengo mucho miedo En este momento Salí 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 Soy buena persona yo Yo soy buena Salí Alejate No Para No Tengo miedo En serio Me va a hacer mal Me voy a encerrar en tu pieza Sofía Porque le tengo miedo al gato Salí Soy buena Toma el modón Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Me quiere atacar Me quiere atacar el gato Me quiere atacar el gato Tengo miedo Bueno Le hablé a Sofía Porque el gato Me empezó a atacar A niveles de que Me perseguía Ay Asusté Me estaba atacando A punto de perseguirme Saltarme Y hacerme Daño Me estaba mordiendo fuerte Me estaba atacando fuerte Entonces le hablé a Sofía Le dije Sofía ¿Qué hago? Me estoy Me estoy tapando Con Ana Muadón Porque me Me ataca No está No está La visita de los Ok Voy a encerrar a Bubba En el cuarto Porque Tengo miedo Llegué Me va a matar Este gato Cuando abra la puerta Pero es que Tengo mucho miedo Tipo Tengo que encerrar al gato Porque no puedo caminar O sea Peor que a cualquier persona Me atacaba Y Sofía me dijo Que agarre el rociador Llego de agua Y lo agarre ¿Qué pasa? Yo no podía buscar el rociador Porque Sofía me dijo Que estaba en su mesita de luz Pero no estaba en su mesita de luz El rociador Entonces yo empecé a buscarlo Desesperada Y el gato me atacaba Entonces me encerré En la habitación de mi hermana El gato Y yo agarre el rociador Este es el momento En el que voy a abrir La habitación Y le voy a rociar Con agua No sé si está bien Hacerlo con un gato Pero chicos Yo no puedo No puedo No hacer otra cosa Tengo mucho miedo O sea Tengo mucho miedo En serio Por lo que me vaya a hacer Este gato Ataca fuerte Bubá Por favor Calmate Que tengo el rociador En mi mano Tengo el rociador Así que ojito Con lo que me haces Porque ustedes lo ven así Pero me hizo mierda En serio Me hizo mierda Tengo el rociador Y me voy a quedar así Toda la noche Si es necesario Porque me hiciste mal Me atacaste feo ¿Ven? Me persigue Me persigue Y me va a venir a atacar Yo sé que me va a venir a atacar Así que yo me voy a quedar acá Sentadita Con el rociador Acá Apuntándolo Porque me da miedo Nunca tuve Nunca le tuve miedo a un gato Chicos Esta es la primera vez Que le tengo miedo a un gato Ay mis medias Después les ordené Esta es la primera vez Que le tengo miedo a un gato Porque tengo miedo En serio Pensé que me iba a lastimar feo Eso Quédate ahí Porque si no Te vas a ir empapado Hijo de puta Bueno Me vine a acostar Estoy en corpiño Y en short Porque le chorí un short A Sofía Para pijama Y para no llevar una ramada Estoy durmiendo en corpiño Todavía estoy sola Estoy durmiendo Con el rociador Acá Por si me vuelve a atacar El gato Y estoy viendo la tele The Loud House Nickelodeon Ay 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 Chau Chau